Con canciones como Súbete a mi moto, el grupo menudo marcó una generación. Se dieron a conocer a finales de los 70, convirtiéndose en la banda juvenil hispana más exitosa de todos los tiempos. Y en su última etapa, en 1999, se les conoció bajo el nombre de El Reencuentro. Después de muchos años de giras y conciertos, un pleito de dinero los separó y en el 2015, la banda se disolvió. Pero ahora, uno de sus integrantes más famosos, Johnny Lozada, ha anunciado que planea un nuevo reencuentro del grupo. He estado en contacto con un par de panas míos por ahí, no más seguro hacemos una reunión por ahí, nunca sabe. Sin embargo, otro de sus excompañeros, Charlie Masó, no está de acuerdo con el regreso de la banda, pues asegura que existen serios desacuerdos entre ellos. Quiero que quede muy claro que el reencuentro no está disponible desde el 2015 por dos razones. Una, porque el señor Lozada y su empresa NTJ, directivos o representantes, no quiso compartir la información financiera y contractual de ventas de por más, sobre cinco, seis, siete años que estuvo dando los servicios. Pero sí no es que más. Pero más me sorprende y me decepciona que el señor Riqui Meléndez, siendo integrante del grupo, y teniendo claros conocimientos legales y a sabiendas de que como abogado tiene que velar que todo lo que él esté involucrado se dé con transparencia y bajo el marco de la ley, no ha hecho absolutamente ningún movimiento que muestre acción afirmativa para que el señor Lozada y su empresa cumpla con lo que se le pidió. No obstante, hay unas situaciones que se manejan en los medios con relación a esta supuesta gira, donde se dice que yo no voy a estar, y yo no voy a estar porque estoy envuelto en un proyecto personal, y se ha dicho que me invitaron al proyecto y que yo decidí no hacerlo. Esa noticia es falsa. Y Johnny y Riqui no están en capacidad, y lo saben, de extenderme una invitación, para nada, hasta que este impasse administrativo se resuelva. Ahora resulta que todo nuestro trabajo musical, que es lo que queda para los fans, se despliega a través de las plataformas digitales a nivel global, y los derechos son reclamados por NTJ Productions, propiedad de la esposa de Johnny Lozada. Según la información que yo tengo aquí, que la ofrecen la misma plataforma, iTunes, dice que es propiedad de NTJ, desde el 2012 están comercializando con mis derechos de imagen, de voz, de propiedad intelectual. Eso es inconcebible. Es injusto, es incorrecto, y raya en la ilegalidad. ¿Tú estás tomando acción legal en cuanto a este problema? Yo, como dicen por ahí, todas las opciones están sobre la mesa, he tratado de resolver esto amigablemente, no se ha logrado, la otra parte no ha querido corresponder afirmativamente, la otra parte del grupo que podría hacerlo no ha hecho nada para que así sea, así que lo único que tengo que decirles es que sean hombres, sean caballeros, procedan con la interesa de poder decir, las cosas son de esta manera. Meses mal de Michelle, de Silvita, de mí, y somos una familia disfuncional, pero así funcionamos.